En el balance de 11 contra 11 fuimos muy superiores y se notó en el resultado que lo teníamos ganado. Todos estos partidos van a necesitar características en la final. Sí, este en especial porque, fíjate que es el segundo, hay que tratar de dejar los nueve puntos que tenemos en casa, tratar de dejarlo y bueno, después de tratar de pelear la clasificación sacando puntos de acuerdo. Diego, con 10 el segundo tiempo se les tornó muy complicado. Sí, porque es un equipo que sabe jugar, juega mano a mano y juega bien, también juega el rival. Creo que se encontraron con un descuento por ahí que no era meritorio a lo largo del partido, pero creo que Brown se supo defender más allá de alguna jugada que tuvieron para sacar abajo del arco, lo supimos ganar con 10. Diego, ¿cómo lo viste la acción de Boca? ¿De quién? De Boca, largo. No, no hablo, no hablo porque si no después lo pueden escuchar y, no, no, uno se pone... Te molestó en varias objeciones la acción de él, por lo menos protestaste varias. Si me cortó una jugada que me iba solo con el arquero, me iba solo y para mí me la corta mal, porque se agarran entre los dos y me la corta la jugada, pero bueno, hay que entenderlo, porque los árbitros también, por ahí como el jugador juega mal un día, el árbitro también puede tener un mal día y después... Pató Alvarado hoy, quedan 12 puntos, ¿con cuánto querés que se está dentro? Yo creo que hay que ganar 12, de los 15 que había en juego, hay que ganar 12 y bueno, yo... Con más de 32 creo que se puede llegar a meter, pero fíjate que estamos todos ahí apretados y bueno, vamos a pelear hasta... Hasta el último partido para tratar de clasificar y pelear en la cena. Digo, de la manera que se jugó por ahí el primer tiempo, que se tuvo chances, ¿es la manera de la cual Brown puede llegar a la otra fase? Y hoy demostramos que el último partido que habíamos jugado de local fue... Fue una mentira, lo perdimos 2 a 0 como un equipo que prácticamente no nos quiso atacar y nos atacó dos veces y nos dio dos goles. Hoy supimos atacar, supimos encontrar los goles en el momento indicado y llevarnos los tres puntos. Muchas gracias, señor. Gracias, señor.